Buenas noches, buenas noches, buenas noches Buenas noches, buenas noches Buenas noches Bienvenidos a todos ustedes Esta noche vamos a bailar Vamos a cantar, vamos a limpiar Nos queremos ver bailando toda la gente Yo quiero ver cuantos mexicanos sabemos ¡Adiós! 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 Hoy nos vamos a divertirnos No quiero ver cuantos mexicanos Antes de que haces sus nariz ¡Una loadedica! Nos vamos a酒ar la publicidad No se diera con tus vecinos No se diera con tus vecinos Nos queremos ver con Santa Rosa Esta noche A la hora de los bailar ¡No son los adolescentes! Ok, vamos ¡Como son los que haga música! ¡Vamos, no! ¡Vamos, en el segundo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Presigno! 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 ¡Presigno!